Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, usted compartiendo con nosotros Viva la Mañana. Vea en pantalla imágenes en vivo y en directo de lo que sucede sobre Calzada Roosevelt. Sí, es viernes, 7 de la mañana con 3 minutos y ya se siente el congestionamiento característico de esta hora de la mañana y de un día como hoy. Así que nosotros felices de poder compartir este espacio esta mañana junto a todos ustedes. El sol ha salido, la temperatura actual 13 grados centígrados. Arrancamos ya con este horario, 7 de la mañana, 7 con 4 minutos ya, repasando algunos temas importantes y por supuesto la portada de prensa libre que no puede faltar. Vamos a ver las noticias que trae esta mañana. La portada de prensa aparece esta mañana con estos titulares y lo habíamos destacado en el matutino. Hoy capturan, bueno, a la canche, bueno, ahí está, fallos, atrasan caso Stalin y SICA Visa, de acuerdo a la información. Vemos otras noticias, la deficiente emisión de pasaportes por la falta de libretas, de documentos de viaje, solo se expide a quienes lo solicitan por primera vez. Hay más noticias a esta hora de la mañana, también compartiendo con ustedes estos datos. Ya nos vamos al interior de Prensa Libre para ver la información. Renap calcula que en 30 días emitiría el DPI. Si Marketing entrega las impresoras correspondientes, hay que ver cómo utilizan y arrancaría nuevamente la entrega de estos documentos. Otra noticia para compartir con ustedes a esta hora de la mañana y la vamos a poner en pantalla. Benedicto Lucas enfrentará juicio. Vamos a ver entonces cómo cinco militares enviados a debate. Tribunal discutirá desaparición del niño Marco Antonio Molina. Te dicen en torno a este tema. En otras noticias tenemos, por supuesto, esta información. Y es que fiscal y policías figuran en el estado de pandillas. Los hombres estaban en un altar para alejarlos. Autoridades coordinaron allanamientos relacionados a las extorsiones. Vamos ahora con los titulares de la información. Estas son las noticias. Información importante. Capturan a la cancha infernal la líder de la Mara 18, apodada justamente por la cantidad de fechorías que ha cometido. Tenemos más información para compartir con todos ustedes y la tiene usted en pantalla. Una vez más, la agenda legislativa se estanca por falta de acuerdos entre diputados. En otros temas importantes, el presidente Jim Morales reconoce que padece de estrés laboral. Además, estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala inician actividades de la huelga de dolores, reconociendo el trabajo de la fiscal general del Maldana. En más noticias, representantes de 50 países prometen 190 millones de dólares para contrarrestar la política antiaborto del presidente Donald Trump. Y a un año del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, salvadoreños piden justicia. Esto sucedía en la capital de nuestro país vecino. Alguna de la... ...las noticias. Y arrancamos con la información. El presidente de la República, Jimmy Morales, ha venido, bueno, padeciendo de distintos temas que no le han permitido desempeñar sus funciones al 100%. Esto debido a la tensión y al estrés. Así lo decía justamente en una serie de declaraciones que daba a conocer, que está tomando algunos medicamentos y algunos otros temas. Justamente, escuchemos lo que dice. Al presidente Jimmy Morales se le ha visto dormido, cansado, enojado e incluso emocionalmente alterado. Su estado de salud fue incluso motivo de dudas y cuestionamientos por parte de diputados del Congreso de la República. También podría caber de que el presidente tenga algún tipo de crisis emocional. Debemos de ver como un ser humano, ¿verdad? Que tiene emociones, que siente. Discursos, gestos y ausencias han demostrado su estrés y tensión públicamente, pero a lo interno también hay registro de esto. Una publicación del diario Soy 502 revela que el presidente habría gastado más de 10.000 quetzales en medicamentos antiestrés y masajes terapéuticos, y su médico reconoció que Morales sufrió un espasmo. El consumo de estos productos se dio principalmente durante los días en que su hijo y su hermano enfrentaron procesos judiciales por el caso Botín Registro de la Propiedad y fueron enviados a prisión preventiva durante un mes. Este tema, al ser consultado por los periodistas, el presidente Jimmy Morales reconoció que ha utilizado una serie de medicamentos para contrarrestar la tensión y el estrés. Morales atribuía estas afecciones a la carga que representa el ser mandatario de un país. Bueno, yo creo que cualquier presidente podría decir que sí tiene más estrés que una vida común. Son problemas de 16 millones de habitantes, que incluso no sabemos si somos 16 o 18. Usted podrá darse cuenta que ni el 1% de los problemas que se enfrentan desde la presidencia le pueden generar estrés a cualquier ciudadano. Yo tengo la confianza en Dios y en Guatemala de que habrá poco a poco solución a los muchos problemas que hoy tenemos y tal vez disminuya mi estrés y tal vez disminuya un poquito el consumo de esos medicamentos. Bueno, y en torno a los rumores de golpe de Estado que fueron manifestados por el presidente Jimmy Morales, pese a que el mandatario culpó a los medios de comunicación de ser parte de la responsabilidad de originar esta información, ahora elogiaba el trabajo de la prensa. Además, exclamaba que sus palabras son políticamente incorrectas y se tomaron erróneamente o fuera de contexto. Yo creo que muchas de las crisis se generan por... no precisamente por el discurso del presidente. Yo creo que muchas crisis se rumoran por la selección de frases. Yo quiero felicitar a los medios de comunicación que hacen su trabajo seriamente, quiero felicitar a los periodistas que hacen su trabajo seriamente, quiero dar el reconocimiento a los periodistas que a nivel nacional e internacional han dejado una muestra de gallardía, de valor y de coraje. Ustedes van a encontrar en mis discursos muchas cosas que quizá políticamente no eran correctas y quizá no son correctas y quizá nunca serán correctas. Yo dije, ni corrupto, ni ladrón, ni perfecto, ni lo sé todo, ni lo puedo todo, ni tampoco pretendo hacerlo, ni mostrarlo. El presidente Jimmy Morales admitió ante los medios de comunicación que el año pasado llamó al presidente Jimmy Morales con el fin de preguntarle únicamente por las supuestas presiones que estaba recibiendo para renunciar al cargo. Estas eran exactamente sus declaraciones. De acuerdo con Mario Taracena, la llamada que realizó a Jimmy Morales fue ante los constantes rumores de una renuncia. Además dijo que la comunicación quedó registrada en un acta notarial, pues se hizo de una manera oficial. Eso fue un problema que se dio con Yafet, él estaba de viaje, entonces había tanto rumor, hasta se decía que ya había un trumbirato y que había una ebola, una cosa espantada, que había ya hasta una terna para sustituir. Entonces, eran los tres huitecos que decían, pero bueno. Entonces, estaba todo un ambiente terrible que había en ese momento, entonces nosotros de la preocupación de lo que existía, llamamos como presidente del Congreso al Procurador de los Derechos Humanos, si pueden ir con él, y estando él enfrente, levantamos acta notarial, llamamos directamente por teléfono al presidente Morales y le hicimos ver, presidente, te estamos llamando oficialmente, y ahí está aquí presente el Procurador, se va a levantar acta de todo y se va a quedar grabado todo lo que digas, pero te queremos preguntar por los rumores que hay y todo, ¿qué rumores que salieron de ahí de la misma vicepresidencia? Por los rumores que hay, si está siendo sujeto de alguna cuestión de presiones o de eso, y el presidente de una forma muy educada y todo, nos dijo, no, no tengan pena, pero eso fue lo que pasó en ese momento. Terasena criticó que el presidente mencione cosas pasadas y dijo que seguramente era para tratar de justificar sus propias declaraciones. Porque se ponen a hablar cosas que no tienen fundamento, entonces para explicar lo que dijo, para justificar, solo terminó de meter mal la pata recordando algo que pasó para atrás, que deja muy malo para lado a su vicepresidente, pero bueno, ahí veas cómo saca la pata. Bueno, y saludamos esta mañana a Bayron Barrera, analista político y consultor. Bayron, buen día, bienvenido a BLM Noticias. Hemos escuchado estas declaraciones del presidente, las que ha realizado días anteriores, pero sobre todo esto se vincula un poquito más a esta situación de estrés, a esta carga que él mismo aduce, y todo el tema que obviamente vuelve a generar varios comentarios a través de redes sociales. ¿Qué significa esto dentro del marco de la gestión? Mucha más presión para el presidente por parte de la ciudadanía. ¿En qué contexto podemos ubicar todo esto? Buen día, lo escuchamos. Buenos días. Bueno, yo creo que el reconocimiento del presidente de que está padeciendo de mucho estrés es un reconocimiento muy franco y muy, digamos, normal en los presidentes, puesto que los presidentes por lo general se rodean de mucha soledad y al mismo tiempo, dependiendo de su estilo, no tienen una estructura, una organización adecuada a su servicio y por lo tanto las presiones que tienen son tantas que constantemente los llevan a manejar mal su discurso o incluso a padecer algunas irregularidades en su comportamiento y en sus, digamos, ideas. Esto no se puede considerar un problema. Realmente los presidentes sufren mucha depresión, mucha ansiedad, a veces mucho desorden bipolar, y esto constantemente lo lleva a muchos más problemas de los que de por sí representa resolver los directos retos que tiene un país como el nuestro, especialmente. Yo recuerdo que a Ramiro de León Carpio, por ejemplo, le daban las 12 y la 1 de la mañana atendiendo asuntos en la Casa Presidencial. Cuando Ramiro, cuando el Congreso lo asignó presidente, muchos amigos les recomendamos que no se fuera a vivir a la Casa Presidencial porque era muy agotador trabajar en Casa Presidencial, no tenía descanso y además tenía muy contaminado su entorno. Sin embargo, pues esto, Ramiro de León, por su experiencia lo controlaba más, pero evidentemente le causaba también mucho desgaste y con frecuencia tomaba decisiones equivocadas. Otros presidentes, por ejemplo, Arzú tenía varios gerentes que eran muy eficientes, muy serios, muy profesionales, y le administraban y le organizaban su agenda. Ahora, Portillo vivió fuera de la Casa Presidencial y no se quiso ir a vivir a la Casa Presidencial porque realmente la Casa Presidencial lo que hace es evitar que los presidentes descansen, a toda hora los buscan, a toda hora resuelven problemas y además muchas veces les inventan golpes de Estado. Esto es muy frecuente, le sucede a muchos presidentes, sus mismos colaboradores les dicen que le van a dar golpes de Estado, pero muchas veces estos golpes de Estado son ficticios, simplemente lo hacen como una acción política intimidatoria para obtener algún tipo de concesión y luego le dicen que todo es falso, que no ocurrió nada, pero muchas veces o la mayoría de veces son inventos de algunos de sus propios colaboradores. Yo pienso que esto en un país como Guatemala es muy complejo, muy difícil porque también Guatemala es un país donde las resistencias a cualquier cosa, todo el mundo se opone a todo, cada sector pugna por defender sus propios intereses, nadie piensa en los intereses nacionales, hay mucha división, mucha polarización, de manera pues que esto afecta mucho a la figura presidencial. Constantemente se ha dicho que aquí en Guatemala debería haber un ministro de la presidencia que pueda ser cambiado, una especie de, bueno, alguien que el Congreso pudiera nombrar y que pudiera administrar la cosa pública. De manera pues que en Guatemala en general la consecuencia de también tener partidos políticos mal organizados, de no tener dirigentes políticos porque hubo mucha represión en el pasado y luego los partidos políticos también han perdido su membresía, su representación, la gente se ha alejado de los partidos, de la función pública, y entonces toda esta complejidad hace más difícil la función de gobernar. Así que yo pienso que la problemática del presidente es que entenderla en ese contexto. Muchas gracias. Bayron, completo el análisis, es analista político y consultor y hablaba obviamente de esta situación y de este contexto que se genera entonces con esta carga de estrés, de trabajo para el presidente de la República. Y a raíz de esto obviamente surge la pregunta que hoy estamos haciendo, Pedro. Así es, Ricardo. Bueno, importante también saber cuál es la pregunta del día de hoy. Si usted todavía pues no lo ha respondido, pues tiene tiempo para hacerlo a través de nuestras redes sociales. Vamos a colocar entonces en pantalla, pues hasta el momento, cómo van los resultados de la pregunta que la poníamos desde las 5.45 de la mañana. ¿Usted la ve ahí? ¿Cómo cataloga el trabajo que realiza el presidente Jimmy Morales? Usted tiene dos opciones, fácil o difícil. Y bueno, el 83% de nuestros televidentes piensan que es difícil y 17% con fácil. Bueno, usted todavía tiene bastante tiempo y aparte también nos puede dejar sus comentarios en nuestro Facebook utilizando el hashtag BLM estrés presidencial. Y en nuestro Twitter, arroba guateedición-tv y arroba viva lm-gtv. Esa es la pregunta del día. Entonces, participe con nosotros y que siga usted pasando un feliz viernes. Compañeros. Gracias por la información. Damos una vuelta a página a esta hora y tenemos que hablar también de lo que las redes sociales están diciendo a raíz de esta pregunta que hacíamos muy temprano. Vamos a leer sus comentarios para poder compartir con la población guatemalteca lo que opina Guatemala en torno a este tema, las declaraciones del presidente Jimmy Morales. Bueno, hay varias declaraciones que tenemos ahí. Una de ellas es la de Orlando Fischer. Fischer dice, pésimo. Aquí no importan reflexiones, doble moral ni de fondo religioso. Se trata de calificar el desempleo de alguien o un trabajo que se paga con nuestros impuestos. Punto. Mario Enrique dice, este lunes vi un trifoliar en donde enumeran puntualmente el trabajo de este gobierno y la verdad me pareció que está luchando para levantar el área de salud, educación y medio ambiente y solo con el hecho de que no esté gastando en publicidad en la prensa ya ha hecho algo bueno. Bueno, más información también que surge y que la gente comenta. Este es el comentario de Pablo Venegas. Él dice que apoya a los que están en Estados Unidos y uno va al consulado a solicitar pasaporte de PI u otro documento y no hay. Dicen oficinistas que espere tres a cuatro meses. ¿Qué es eso, señor presidente? Antes eran únicamente tres días. Giovanni Castro, perdón, ¿cuál trabajo? Los que se cansan son los titiriteros, no los títeres, sintiendo que tenga estrés por el tema de su hijo y su hermano pero sobre todo por tanto viaje a la luna. Estos son algunos de los comentarios que está haciendo la gente. Gracias a todos los que están, por supuesto, enviándonos estos comentarios a través de las redes y de la página. Y usted todavía lo puede hacer entonces en nuestra página de Facebook. Siete de la mañana con veinte minutos. Seguimos con las noticias. Noticias departamentales. Buenos días, compañeros. Sí, tenemos que continuar con más información, por supuesto, de lo que sucede en el interior de nuestro país. Y el ministro de Educación, Óscar Hugo López, acudió a Quichea a recibir un plan estratégico de educación para el departamento. Además, entregó también un lote de computadoras usadas con más de un año de utilización por parte del Ministerio Público. Veamos. El ministro de Educación recibió el plan estratégico para la educación de la red departamental de educación, donde se incluye a las ONGs que participan en los planes y proyectos de educación en Quichea, coordinado con la dirección departamental de educación. Hoy estamos recibiendo este plan estratégico para el departamento del Quichea, que es un referente para que todas las demás direcciones departamentales de educación hagan su plan, se enfoquen especialmente en nuestros compromisos con la sociedad guatemalteca. También entregó más de 40 computadoras usadas a tres escuelas, donadas por el Ministerio Público, la SAP, la Cooperación Coreana y Taiwán. Informó que se invertirán 25 millones de quetzales para dotar de equipo nuevo de computo a los centros educativos. Pero el que se entregó este día a varias escuelas de Quichea, no es de ese proyecto. Tenemos donación del Ministerio Público que nos ha traído una cantidad de computadoras que ellos tenían en uso en pocos meses, tenían un lote de computadoras que lo habían usado menos de seis meses y que nos lo presentaron para que nosotros pudiéramos trasladar. Un trabajador del Ministerio Público dijo que el equipo tiene más de un año de uso. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, pero este mismo recorrido nos lleva a conocer un poquito más de nuestros pueblos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. El desarrollo comunal permite a los artesanos dar a conocer sus diferentes productos de los diferentes pueblos del lago y estos convergen precisamente en San Pedro La Laguna. Algo que es muy especial es el fortalecimiento de la cultura a través de la enseñanza y la información a los niños y niñas sanpedranas. Hábleme acerca de la asociación y por qué de su existencia en San Pedro La Laguna. Aquí es una asociación de desarrollo comunal Javelian y Javelian está escrita en Sudfil que es Bonito Lagos. Aquí es una asociación donde se beneficia a más grupos como más que todos son mujeres. El 90% son mujeres que trabajamos con ellos con productos naturales, orgánicos y también trabajamos en parte reciclado. Y este segmento que es gracias a Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Continuamos con más información. Bueno y hablando de los departamentos, nos llegan fotografías y la gente las comparte a través de redes sociales. Muchas gracias. Estas se van y son efectivamente de Jocotán Chiquimula. Así que un saludo hasta este lugar. Vamos a poner esta fotografía de cómo los estudiantes ya van entrando justamente a este arte de hacer política, de trabajar en el sistema democrático, en definitiva fomentar el liderazgo político de los integrantes de la comunidad educativa. Esto es en el centro educativo número 10, ahí en Jocotán Chiquimula, en el centro educativo Fe y Alegría, que tuvieron esta actividad para el nuevo gobierno escolar. Así que felicitaciones a todos los estudiantes de este centro educativo. Qué lindo que la gente de los departamentos también comparta esto con nosotros y los saludamos porque se están formando. Por ahí puede estar la futura presidenta, los futuros diputados de nuestro país, ¿verdad? El futuro de Guatemala, sin duda alguna, está en estos responsables guatemaltecos que comparten las buenas noticias para nuestro país. Es alentarlos a seguir haciendo cosas. Gracias por compartir esto con nosotros. Damos una vuelta de página, 7 con 24 minutos. A esta hora de la mañana también hay otros temas. Noticias internacionales a continuación. Las vamos a ver. Y comenzamos con la portada de las noticias internacionales más destacadas. Este es uno de los diarios también centroamericanos importantes. El diario de hoy, El Salvador en la mira por lavado de dinero. Esto es lo que dice la información. Además, en otros temas importantes, algunos puntos desaparecidos, una tragedia no resuelta. Los 11.000 salvadoreños de los que nadie sabe nada. Esto es parte de la información que se está compartiendo esta mañana con este diario. Y ahora las noticias. ¿Qué hablar? Senador Aloysio Núñez, vinculado a grupos de la guerrilla urbana y refugiados en Francia durante el régimen militar de Brasil, es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno conservador del presidente Michel Temer. Tenemos que hablar de este tema y ponga atención a esta investidura. El senador brasileño Aloysio Núñez fue nombrado el jueves como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno conservador de Michel Temer. Núñez estuvo vinculado a grupos de guerrilla urbana y fue refugiado en Francia durante el régimen militar en Brasil entre 1964 y 1985. En su nuevo cargo, el hombre de 71 años reemplaza a José Serra, quien renunció el 22 de febrero por problemas de salud. Núñez estudió Derecho en Sao Paulo y realizó posgrados de Economía Política y de Ciencias Políticas durante su exilio francés de 1968 a 1979. Bueno, y efectivamente Irlanda del Norte votaba el jueves para elegir su asamblea legislativa después de la ruptura del gobierno de coalición. Esto en medio de preocupaciones por la posibilidad de que Londres pueda suspender la autonomía administrativa y trabaje directamente con esta región. En un ambiente de tensión, los norirlandeses votan por segunda vez en 10 meses para renovar su parlamento. El gobierno de coalición entre protestantes leales a Londres y católicos partidarios de unirse a la República de Irlanda crujió por un escándalo de corrupción. A la rivalidad histórica entre las partes se suman sus posiciones divergentes en relación a la salida británica de la Unión Europea. Si los dos grandes partidos, el unionista democrático y el Sinn Féin, no reconstruyen puentes, Gran Bretaña podría suspender la autonomía y gobernar directamente la región situada en el extremo norte de Irlanda. Una posibilidad que revive temores del pasado. Durante 30 años, los bandos se enfrentaron en una guerra civil que dejó 3.500 muertos, hasta la firma de acuerdos de paz en 1998, que dieron paso a un gobierno de unidad. Bueno, continuamos con la información porque argentinos regalaron el jueves 30.000 paquetes de yerba mate frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires. El acto se llevó a cabo en una protesta por el bajo precio que reciben por su producto. Ponga atención. 30.000 paquetes de yerba mate de regalo. Fueron repartidos por productores argentinos en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno, en una protesta por el bajo precio que reciben por su producto. Nosotros venimos a regalar estos 30.000 paquetes acá a la Ciudad de Buenos Aires para reclamar el precio justo que necesitamos de nuestra yerba mate y que nos paguen en términos. Según los productores, reciben unos 2 centavos de dólar por kilo, cuando en los supermercados se vende a entre 4 y 5 dólares. Mirá, a mí me parece increíble que pase esto porque nosotros como consumidores vamos al supermercado y cada vez vemos los precios más elevados y ahora nos enteramos lo que a ellos les pagan, que esto es lo que no se sabe y esto es muy bueno que la gente lo sepa. La infusión de yerba mate es consumida ampliamente en el país y forma parte de la cesta básica de los argentinos. Bueno, es la información internacional que nos falta a esta hora, ni tampoco los datos económicos. Y es justamente por ello que nos vamos con nuestra compañera Mónica Omano. Buenos días. Buen día, Mónica. Buenos días. Seguimos en el Jarro Café y en las noticias económicas destacamos precisamente que Guatemala durante el mes de febrero sufrió un revés en su economía internacional, perdiendo una audiencia a nivel internacional, ya que ha perdido la disputa del país que tenía con Panamá, pues el Tribunal de Árbitros de Mecanismos de Solución de Controversia Comerciales entre Centroamérica falló a favor de Panamá en una disputa que mantenía precisamente Guatemala por la suspensión de importación de algunos néctares frutales de nuestro país, según informó una fuente oficial. En el 2015, el Ministerio de Economía de Guatemala anunció que tomaría acciones a nivel regional en contra de la decisión porque los néctares en cuestión sí cumplían con el rango mínimo de entre 25 y 35 por ciento de pulpa de fruta que exige Panamá y además las empresas contaban con el registro sanitario de ese país. Los afectados en nuestro país serán cinco empresas que producen alrededor de 69 tipos de néctares de fruta que se consumen tanto a nivel nacional e internacional. Veamos cómo están las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en que sale según el Banco de Guatemala, precios promedio. Recuerde que si quiere economía en su hogar en Botevisión está en el lugar correcto, vea las noticias nacionales e internacionales y sígame a través de las redes sociales. Es información importante a esta hora de la mañana y por supuesto que Pedro también tiene otras noticias. Tenemos que hablar del deporte como siempre en el ámbito internacional también. Vamos Pedro, contanos. Muchas gracias compañeros, así es, bueno esta es otra noticia, eso es el ámbito deportivo y esta vez es en el fútbol y les cuento que el Sevilla se impuso con lo mínimo al Atlético de Bilbao y metió presión a los punteros de la liga. Además el Atlético de Madrid empató ante la Coruña, que son los resultados que complementaron la vigésima quinta fecha del fútbol español. Aquí la información. La única notación del equipo sevillista llegó por intermedio de Vicente Iborra, quien hizo el gol de la victoria al recoger un rechazo del meta a Gorka Iraizos. Al referer un penal tirado por el montenegrino Estefan Jovedic al minuto 13. Con este resultado afianza la tercera posición el Sevilla de la liga. Con este resultado el equipo de San Paoli se afianza en el tercer lugar de la liga a un punto del segundo, el Real Madrid y a dos del líder azulgrana. En el otro partido del día, el Atlético de Madrid, cuarto en la tabla, empató un gol frente al Deportivo La Coruña, puesto décimo séptimo en la tabla. El rápido gol del rumano Florin Andone. Al aprovechar un mal saca el portero Jan Oblak a los 13 minutos con un mazazo para el Atlético de Madrid. Luego llegó la reacción del equipo colchonero con un disparo lejano de Antoine Griezmann al minuto 68, bolazo y empate definitivo del encuentro. El delantero del Atlético de Madrid, Fernando Torres, fue evacuado este jueves en camilla tras sufrir un traumatismo craneoencefálico. Poco después el Atlético se mostraba más tranquilizador al afirmar que a Torres se le había realizado un TAC craneal y cervical. No hay alteraciones ni lesiones traumáticas en un mensaje en su cuenta de Twitter oficial. El jugador ya se encuentra estabilizado y consciente y el viernes está previsto que se realicen más pruebas. El conjunto de Diego Simeone se mantiene en el último puesto que da acceso a la Champions. Gracias al empate en casa el martes de la Real Sociedad, quinto en la tabla contra el Ibar, dos a dos, que hace que los Donostiarras se mantengan a un punto del Atlético. Noticias entonces que les compartimos del deporte y bueno, siempre usted muy pendiente que viene un bloque más siempre del deporte internacional. Seguimos con más. Tengo la hora de también comentar lo que ocurre con el clima y las temperaturas. Siguen las bajas, así que vamos contigo, Lomi. Tenemos que seguir hablando del clima y lo que nos espera para el resto de esta jornada en cada uno de los departamentos y todas las regiones de nuestro país. Iniciamos entonces este recorrido para conocer sus temperaturas máximas y mínimas para los próximos cuatro días, sábado, domingo, lunes y martes. Ciudad Capital mínimas que oscilan entre los 10 y 12 grados centígrados, máximas entre 25 y 27. Y vea usted que para el día sábado y también iniciando la próxima semana, el día martes, tenemos altas posibilidades de lluvia específicamente aquí en la Ciudad Capital. Domingo y lunes con cielos soleados también para que usted lo tome en consideración. Y especialmente para hoy que se incrementa la velocidad del viento, llegando hasta 50 kilómetros por hora. También para que lo tome en cuenta previo a salir de casa. Generalmente tenemos entre 15 y 20 kilómetros por hora. En esa oportunidad vamos a llegar entre 30 y 50 kilómetros por hora. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Más adelante le vamos a estar ampliando la información de las temperaturas máximas y mínimas en cada uno de los departamentos. Gracias Lorraine. ¿Y qué nos dice Julio esta mañana? Vamos contigo a la terraza del Jarroca. Adelante. Buenos días compañeros, muchas gracias a todos los que están en sintonía de BLM Noticias. Hay que estar muy pendientes acerca del tránsito vehicular y qué es lo que sucede en cada uno de los distintos puntos de la Ciudad Capital. La ruta interamericana esta mañana pues se llevó el protagonismo, si hablamos de congestionamiento vehicular y es que ya afecta incluso a los vecinos que vienen de la antigua Guatemala hacia el resto de la Ciudad Capital. Y es que sí, hay una fuerte compactación de vehículos en la salida de la antigua Guatemala y ya cuando nos acercamos un poco más al área de Misco, hablamos del kilómetro 23 más o menos de esta misma ruta interamericana, hay un fuerte congestionamiento donde los usuarios pues ya tienen que hacer una larga cola. De ahí deriva hacia dónde? Hacia el Boulevard San Cristóbal, hacia el Boulevard Principal, más que todo en la dirección hacia el área de Las Charcas. Toda esta parte pues se encuentra bastante congestionada y el Boulevard Sur pues bueno, con una espera de alrededor de 35 minutos, una vez empieza la cola de tráfico para llegar hacia el Boulevard Principal y de ahí tomar la ruta hacia el Puente de Las Charcas. Hablando del Puente de Las Charcas, vámonos a zona 11 donde el área del Hospital Hermano Pedro y ese paso a desnivel también se encuentra un tanto congestionado a esta hora de la mañana en dirección hacia la Universidad de San Carlos sobre el anillo periférico. Pero sobre el mismo anillo periférico también tenemos que tomar en consideración la salida a las dos partes principales de la Calzada Roosevelt y de la Calzada San Juan. Como vemos ahora, estas imágenes están cercanas a la salida del periférico sobre la Calzada Roosevelt, bueno, donde vemos estos carriles ya pues bastante lentos en dirección hacia el Boulevard Liberación. La salida de la San Juan se encuentra de la misma manera, más que todo cuando desemboca la parte de la Calzada Mateo Flores y la Calzada San Juan hacia el anillo periférico, pues bueno, ahí habrá que tener un poco de paciencia porque sí, la cola de vehículos en ambas vías, tanto en la Mateo Flores como en la San Juan, hace esperar a los usuarios que quieren dirigirse hacia el Trébol. Vámonos un poco más hacia el área del Naranjo, la salida hacia el periférico también sin ninguna alerta, pero sí con un fuerte congestionamiento y por último el puente del incienso hacia la zona 1 o hacia la continuidad del anillo periférico en zona 2. Es la información más destacada que tenemos para ustedes en estos puntos, otras partes de la ciudad capital pues no representan ninguna alerta avial más importante que usted tiene que tomar en cuenta, únicamente la cantidad de vehículos que se hace presente en esta mañana de viernes cercana al fin de mes, que bueno, hay que prevenir un poquito, salir antes de casa, más que todo por eso. Es la información que tenemos para ustedes, vamos con Ricardo y Verónica de nuevo, muchas gracias. Gracias compañeros. Bueno, muchas gracias por la información, ahí está Julio con las noticias, esta mañana compartiendo esto con nosotros. Muchas gracias por todo esto, tenemos que hacer una pausa comercial a esta hora de la mañana, pero tenemos mucho por compartir todavía. Todavía hay muchas noticias, así que no se vaya porque tenemos más al regresar. En vivo de la zona viva esta mañana, ya volvemos con más información. Y es que seguiremos hablando de la realidad nacional, actividades de la Huelva de Dolores inician ridiculizando al presidente Jimmy Morales. Además, en otros temas importantes, hoy día se instala toldos y mesas receptoras para futuros contratistas. Quédense con nosotros porque conoceremos un caso de hidrocefalia que necesita del apoyo de los guatemaltecos. 7 con 37, regresamos. Y además hablamos de algunas disciplinas deportivas más que importantes. ¡Gracias!